Comenzó con la intervención y con la exposición de 15 minutos. Buenas tardes. Comparezco por primera vez en este pleno de la Junta Municipal del Distrito de Tetuán para informar sobre el proyecto de presupuestos para el año 2020. Es un honor para mí hacerlo. Es cierto que me hubiera gustado que esta primera comparecencia hubiera sido para explicar las líneas principales en las que trabajaremos en los próximos cuatro años. Por ello, insisto en mi anuncio que he hecho con anterioridad. Ya les aviso que para el próximo pleno solicitaré mi comparecencia a petición propia para informar sobre ello. En cualquier caso, estoy segura de que a lo largo de esta comparecencia parte de esas líneas de trabajo se pondrán de manifiesto. Volviendo al objeto de la comparecencia y antes de entrar a analizar el presupuesto del Distrito, conviene hacer referencia somera a los presupuestos generales del Ayuntamiento de Madrid. En este sentido, el presupuesto general para el año 2020 del Ayuntamiento de Madrid asciende hasta casi 5.200 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,22% respecto al año 2019. Utilizando palabras de nuestro alcalde, se tratan de unos presupuestos justos, razonables y que incrementan la inversión. Parten de un escenario económico de crecimiento del PIB del 2,3%. Y si tuviera que resaltar las principales líneas de estos presupuestos serían las siguientes. Incremento de la inversión en un 16%. Bajada de la deuda por debajo de los 2.000 millones de euros. Reducción de impuestos con un ahorro a los madrileños de más de 80 millones. Una importante operación de asfaltado. Y, por último, más dinero para los distritos. Así, en el proyecto de presupuestos general, el importe destinado a los distritos asciende hasta más de 700 millones. Analizado el presupuesto general, procedo a continuación a analizar el proyecto de presupuestos del Distrito de Tetuán. Este presupuesto parte de un importe inicial de 11.712.000 euros, similar al importe que se aprobó el año pasado. No obstante, el mismo se ve incrementado en 1.381.219 euros, destinado a concluir las obras del mercado de San Enrique. 86.000 euros para la realización de los presupuestos participativos aprobados. Y 75.944 euros de incremento del Fondo de Reequilibrio Territorial para proyectos nuevos. Además, estas cantidades se ven acrecentadas por el importe de 11.448.187 euros, correspondientes a capítulo 1, gastos de personal. Además, habrá casi 7.500.000 aportados por el área de familia para la gestión compartida del servicio de ayuda a domicilio. Con todos estos importes, el crédito del proyecto de presupuestos para el ejercicio 2020 del Distrito de Tetuán asciende a 32.203.229 euros, lo que supone un incremento de más de 3.001.11,0% más que en el presupuesto 2019. Como en años anteriores, estas cifras se verán incrementadas a lo largo del ejercicio con los importes de los pibas. El piba de Bellas Vistas y el piba de Ventilla-Almenara, por un importe de 600.000-300.000 para cada uno de los barrios. Importe que, además, también se verá incrementado en 1.982.259 euros para la realización de las inversiones financieramente sostenibles del año 2019, que no concluyen en este ejercicio, y con los incrementos que se produzcan en las nuevas IFS que se incorporarán durante el próximo ejercicio. Procedo a continuación a informar del presupuesto por capítulos. Se dota de 11.448.187 euros el capítulo 1 de gastos de personal, incrementándose un 10,52% como consecuencia de la nueva reestructuración del distrito. El capítulo 2 de gastos corrientes se incrementa en 634.214 euros, alcanzando los 18.536.869 euros, con un incremento del 3,54% debido fundamentalmente a las necesidades de ampliar las dotaciones para el SAT. Las transferencias corrientes de capítulo 4 se disminuyen en 31.730 euros, como consecuencia de una reasignación de estos gastos, incrementándose simultáneamente el capítulo 7, transferencias de capital, en 10.000 euros. De esta forma, parte del gasto social del capítulo 2 pasa a gasto social del capítulo 7. Por último, el capítulo 6 de inversiones reales se ve incrementado en más de 1.500.000, principalmente por el 1.369.966, destinado a la terminación de las obras del mercado de San Enrique, dado que estas obras está previsto que se financiaran a través de una IFS 2018, pero la no conclusión en el ejercicio de las mismas hace necesario asumir su coste a través del presupuesto ordinario del distrito. Procedo a continuación a detallar cada uno de los programas por sus centros gestores. En servicios sociales se destina al conjunto de sus programas un importe de 9.756.771 euros, lo que supone el 47,01% sobre el gasto total del presupuesto del distrito, de tal forma que queda reflejado el marcado carácter social de estos presupuestos. Dentro de estos gastos, la principal variación se produce en el programa 23103 de personas mayores y servicios sociales, que se ve incrementado en más de 500.000 euros hasta alcanzar casi los 8 millones de euros para dotar adecuadamente el SAT, el Servicio de Ayuda al Domicilio. Además, se continúa con la prestación del servicio de transporte para los centros de mayores y los de cafetería, animación y talleres. El programa 23102 de familia y infancia se ve incrementado en 140.000 euros con el objeto de potenciar las ayudas económicas de especial necesidad. Este programa busca reforzar la atención a menores en situación de especial vulnerabilidad. Por otra parte, el programa 23106 de integración comunitaria y emergencia social está dotado con casi 900.000 euros. Con cargo a este programa se financian los contratos del Centro Sociocomunitario José Famar, parte del contrato de Tetuán para Todos, el contrato de atención integral ociosaludable a menores en situación de riesgo social en fin de semana en los barrios de Bellas Vistas y Berruguete, el contrato de habilidades sociales de inserción sociolaboral para los beneficiarios de la REMI, el contrato de gestión de la tarjeta de alimentación de Tetuán y el contrato de vulnerabilidad residencial. También se ha presupuestado la celebración de un nuevo contrato para analizar las prioridades de la atención social en el distrito. La actividad del Departamento de Educación comprende tres programas a los que se destina un importe de 3.783.958 euros. Engloba aquellos programas destinados, por un lado, a favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar y, por otro lado, a la mejora de la calidad educativa en nuestro distrito. El programa 32301 de Centros Docentes, Enseñanza Infantil y Primaria mantiene su importe en torno a unos 3 millones. Este gasto se destina a la realización de obras, reparación, mantenimiento, conservación de edificios escolares, la limpieza y el aseo de los mismos, así como las escuelas infantiles del distrito. El programa 325-01 de absentismo se incrementa en un 25,99% más, con un importe de 109.025 euros. Se destinará a la realización de diferentes actividades para luchar contra el absentismo escolar, como es el taller de Radio Pío XII, el de Mediación Gitana, talleres de Inteligencia Emocional o el de Orientación Vocacional. Además, se volverá a celebrar el contrato de coros y orquestas escolares. El programa 32601, Servicios Complementarios de Educación, se destina a la realización de actividades que complementan la oferta educativa de los siete colegios públicos del distrito, como son el suministro de libros de texto, las ayudas al transporte escolar, actividades extraescolares tan importantes como la natación o los campamentos urbanos, que precisamente en este año aumentamos sus plazas de 380 a 570 plazas. También nuevos contratos, como el de la Granja Escuela, para los menores. Esto supone un incremento en este programa de 164.768 euros, alcanzando un importe total de 784.566 euros. En el ámbito cultural, el programa 33401 de actividades culturales se dota con 1.194.624 euros. La mayor parte de este importe se destina a talleres en los tres centros culturales, el Úrculo, el Espronceda y el Tetuán, cuyos contratos vencen en este ejercicio y serán objetos de una nueva licitación. El resto del importe de este programa se destina a la celebración de actividades culturales tradicionales del distrito, como son la Cabalgata de los Reyes, la Fiesta del Distrito, el Certamen Literario Leopoldo de Luis, el Día del Niño, el Teatro para Bebés o nuevas actividades, como son la Semana de la Movilidad o la Exposición de Belénes, que todos tendremos tiempo para disfrutar en esta Navidad. Por otro lado, estamos potenciando y reforzando las residencias en los tres centros culturales, tanto en el Úrculo como en la Espronceda y en el Tetuán. Con todo ello, se logra una oferta cultural mucho más amplia, incrementando los niveles obtenidos hasta la fecha. Respecto a los programas de deportes, se destinan un total de 1.693.211 euros. El programa 34101 de actuaciones deportivas en distrito, dotado con 70.000 euros, se destinará al desarrollo de diferentes torneos y certámenes deportivos, como es la Carrera Popular, el Cross, el Torneo de Natación, el nuevo Torneo de Badminton, el Torneo Femenino de Fútbol Sala o el Torneo de Reyes Fútbol 7. El objetivo principal de este programa es potenciar y fomentar la práctica deportiva como herramienta para la adquisición de valores de respeto, disciplina, de fomento de las relaciones grupales y su capacidad de prevención de conductas de riesgo. El programa 34201 de instalaciones deportivas, con un importe de 1.623.211 euros, se destinará a contratos de renting de material para las instalaciones deportivas, se destinarán 144.470 euros de ellos a los servicios de mantenimiento de las instalaciones y 88.549 a los servicios de limpieza y aseo de las mismas. Por último, se dota 1.311.508 euros destinados a la gestión del polideportivo Antonio Díaz Miguel, un ejemplo de gestión público-privada. A esto hay que añadir la inversión que se está desarrollando en el Triángulo de Oro por parte del Área de Obras para su remodelación. A los servicios sanitarios se les destina el programa 311.31.101 de salubridad pública, dotado con 18.803 euros. Una dotación adecuada, dado que las competencias en materia de salubridad correspondientes al Ayuntamiento se desarrollan fundamentalmente a través de Madrid Salud, centrándose en los distritos la ejecución de actividades de control de la seguridad alimentaria, la protección animal y la información de licencias urbanísticas en esta materia. La nueva estructura establecida para los distritos ha desligado el Departamento de Sanidad y los servicios de consumo, dotándoles de un nuevo programa, que sería el 49300, llamado Consumo. De la Secretaría del Distrito a efectos presupuestarios dependen dos programas. El primero de ellos, el programa 92001, dirección y gestión administrativa, con un importe de 256.926 euros, que está destinado a financiar los gastos necesarios de todas las actividades transversales del distrito, dando apoyo a los demás servicios. A través de este programa se gestionan las suscripciones de prensa, el material de oficina, publicaciones y otros suministros y las indemnizaciones a vocales vecinos, motivo por el cual se incrementan unos 60.000 euros el programa, dado que en el ejercicio anterior no se presupuestaron todos los meses de estas indemnizaciones. El programa 92401, también dependiente de la Secretaría del Distrito, llamado Participación Ciudadana y Voluntariado, se dota con un importe de 141.500 euros, destinado fundamentalmente a las subvenciones para el fomento del asociacionismo, que mantienen su importe de 100.000 euros. Por parte de los servicios técnicos de esta Junta, se gestionan cinco programas presupuestarios, con un importe de casi 4 millones de euros, incrementándose en 1.101.441 euros, para financiar fundamentalmente las obras del mercado de San Enrique. El programa 15322, otras actuaciones en vías públicas, se dota con 89.000 euros, lo que supone un incremento de 60.000 euros, motivado por la asunción de nuevas competencias en materias de obras en vía pública. Está previsto destinar estos importes a la construcción de 10 vados, retiradas de tres kioscos y otras actuaciones de mantenimiento y reparación de la vía pública. El programa 17102, Zonas Verdes, se trata de un programa nuevo, se dota con 100.000 euros, destinado para las obras de rehabilitación, remodelación y mejora de las zonas verdes, competencia del distrito y parques y jardines de una superficie inferior a 5.000 metros cuadrados. Por otra parte, el programa 17103, Equipamiento de Zonas Ajardinadas, se dota con 21.253 euros, para destinarlo a la remodelación de zonas ajardinadas, zonas de mayores, circuitos deportivos, elementales y otros equipamientos, como áreas caninas o zonas de ejercicio al aire libre. El programa 933-02, edificios con un importe de 3.697.396 euros, se destinará al mantenimiento y limpieza, auxiliares de información y vigilancia de edificios. Detallado el presupuesto y por capítulos y programas, procedo a hacer mención a los FRT, los presupuestos participativos y los PIVA. En cuanto a los fondos de reequilibrio territorial, en importes de 413.607 euros, respecto a los presupuestos participativos, el presupuesto contempla cuatro proyectos, el primero de ellos en el ámbito educativo, dos de ellos en el ámbito cultural, como son el proyecto de dinamización del Parque Rodríguez Sahún y el proyecto de Dar Vida Azca. En relación a los PIVA, ya me he referido antes, que serán 600.000 euros, 300.000 euros por cada uno de ellos. Y no quisiera concluir sin hablar de las inversiones territorializadas. En este ámbito, se recogen todas aquellas inversiones realizadas tanto por las áreas como por el distrito, comprendiendo un total de 2.147.524 euros. Para ir finalizando esta exposición, no quiero alargarme más y el tiempo se acaba, quiero destacar que el objetivo general de este presupuesto se centra en dos objetivos. El primero de ellos, mantener los servicios y ampliar los mismos, incrementando el bienestar social, educativo, deportivo, cultural de todos los vecinos del distrito de Tetuán. Y, además, como segundo objetivo, abordar inversiones que tan necesarias son, que consideramos fundamentales para el distrito, para la mejora de los espacios públicos y edificios de titularidad municipal. Debemos hacer entre todos un distrito más accesible. Y todo ello, afrontado desde el principio de la necesidad de gestionar con eficacia, suprimiendo el gasto superfluo y mejorando el trabajo realizado hasta el momento. Y termino ya, no sin antes agradecer el trabajo y la profesionalidad de los responsables de los programas presupuestarios, así como el resto de los trabajadores de las juntas que han intervenido en la elaboración de este proyecto de presupuestos para 2020. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.